. . . . . . . Es pa' tanto! Sii... Ah, jaja, compadre Es pa' tanto! Es pa' tanto! Es pa' tanto! Por qué? Por qué? Pero si me recuerdo, compadre Es pa' problema, a los carabineros Pero me filo, pues yo soy un televidente Ey, no es pa' tanto! Ey, no es pa' tanto! Ey, huevos, no es pa' tanto! Ey, huevos, no es pa' tanto! Igual que hice pa' la casa, huevos! Chile, edición, noticias se llama esto Que se te quita Es pa' tanto!